Ya se les descojaringó el changarro a los de Movimiento Ciudadano, mi querida familia. Y Dante Delgado no hay a dónde meter la cabeza, la pelona, pa' que me entiendan. Porque, bueno, pues ellos planeaban tener un candidato y un proyecto a la presidencia de la República, pero nomás no cuajó. Ahora, en esta entrevista que quisieron bajarla luego, luego de que la publicaron, se ve como, bueno, pues el mismo Dante Delgado se incomoda cuando le preguntan, pues, ¿qué tanto esconde Samuel? Que no quería que el Congreso eligiera a alguien, bueno, pues que habría sido apoyado por diputados del PRIAN. ¿Qué tanto miedo que hay detrás? Y tan solo lleva dos años, no me digan que ya aplicó una estafa maestra, no me hagan pensar mal, pero vamos a escuchar y dice así. El senador Nacional de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado en la línea. ¿Cómo está, Dante? Gracias y buenas noches. Me da gusto saludarla, Azucena. Igualmente, igualmente, Dante, aunque bueno, pues qué trenzado, qué complicada la situación que se está viviendo en Nuevo León. Ha sido, Dante, una pre-campaña muy exitosa. Tú le apostaste a Samuel García, te mantuviste en que estuviera fuera de la alianza del PAN, del PRI, del PRD. Arrancaron con mucho éxito. ¿Qué necesidad de protagonizar un capítulo como este en Nuevo León, Dante? Bueno, pues efectivamente, tiene razón mi amiga Azucena cuando hace esa aseveración porque el problema se da por la mortificación que tiene el PRI y el PAN frente a una candidatura que irrumpe. Quiero subrayar en los tiempos legales, Azucena. Nosotros todo lo hemos hecho apegados a la legalidad. Y el problema que se da es porque se estaba negociando como lo dispuso la Sala Superior del Tribunal para construir consensos. Lo hicieron primero en una instancia más del Ejecutivo, pero nosotros habíamos planteado en nuestro grupo parlamentario, en la Cámara de Diputados, que la construcción del consenso se hiciera. No hubo reuniones. No se los dejó a ellos. Y por otra parte, la reunión que se había llevado a través del secretario de gobierno, en donde se abordaron 10 puntos, todos fueron desahogados para buscar la armonización y regresar a una normalidad democrática en Nuevo León. Pero ya que estaba todo resuelto, plantearon un tema que es el nombramiento del fiscal, que fue controvertido, lo recuerda Azucena, y está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esta misma semana tenemos conocimiento que se empezó a distribuir ya el proyecto de los trabajos de la controversia entre todos los integrantes ministros de la Sala. Pero no hay todavía una decisión. Perdón, no, no, pero precisamente por eso. Entonces ellos, en lugar de esperar los tiempos legales de una controversia que es legítima, que la ley lo establece, emplazaron que querían forzosamente que se nombrara al fiscal. Y lo que se les dijo, vamos a hacer que regresen un ejercicio de que se encorchete y que se haga correctamente. No sé por qué ellos le dan tanta importancia a la fiscalía, que es la encargada de la Procuración de Justicia. Ahí también lo personal me genera demasiadas suspicacias. Un tema es como el carril jurídico y legal y otro tema es el político. No, 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 pero estoy hablando, estoy hablando, perdón, estoy hablando de el tema jurídico y el tema político. Porque el tema jurídico, en términos de una licencia. En el tema legal fueron veinticinco votos, Dante, fueron veinticinco votos a favor. No, 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 pero por favor, por favor, pero esos veinticinco votos no representan nada frente a los más de ochocientos cincuenta mil votos con los que ganó Movimiento Ciudadano. Pero los diputados teóricamente son representantes de los ciudadanos. ¿Va a hablar usted o quiere que hable yo? Yo le quiero preguntar, Dante. No, perdón, ¿va a hablar usted o quiere que hable yo? Podemos hablar los dos, me parece, de eso se trata la democracia y el diálogo, ¿no? Perdón, entonces déjeme que le explique, salvo que usted no quiera escucharme. Yo lo quiero escuchar, Dante, pero también le quiero preguntar. Eso se llama diálogo, el Movimiento Ciudadano, la nueva política. Adelante. Azucena, déjeme que le explique. Adelante. Déjeme que le explique y sobre todo para que el auditorio lo entienda. A ver. Hay diferentes tipos de licencias. La licencia que se da cuando un gobernante se enferma, está incapacitado o toma la decisión de renunciar, genera que el Congreso pueda tomar decisiones. En este caso, la licencia de Samuel García, jurídicamente hablando, es mandatada por el artículo ochenta y dos de la Constitución General de la República, que establece que cuando el gobernador del Estado está en funciones debe pedir licencia de seis meses antes del día de la elección. Sí, lo conozco, Dante. Perdón, no, no, pero déjeme que le explique. Treinta días y el nombre encargado del despacho, más de seis meses. Por favor, déjeme que le explique. Bueno, ¿quiere usted que le explique o quiere usted que la gente sepa lo que usted sabe? No, es que yo sé algunas cosas, Dante, disculpe. No, por eso, pero entonces, ¿por qué no me deja que le explique? Con toda humildad. Dice la Constitución que si son treinta días. ¿Quiere usted que le explique? A ver, no voy a discutir con usted, Dante, me parece que no es necesaria la falta de respeto. Yo no estoy dirigiendo a usted con mucho respeto. Si podemos mantener esta conversación. Con más respeto a usted. Bueno, dígame, dígame. Con más respeto a usted, Azucena. Lo escucho. Sí, el tema es el siguiente. La licencia que se genera por parte del gobernador está soportada en materia electoral, por lo que dispone la legislación electoral. Y la legislación electoral dispone que, para que haya una candidatura al cargo de gobernador, se debe presentar una plataforma electoral y un programa de gobierno. Cuando se gana con ese gobernador, se debe llevar adelante ese programa de gobierno, no otro programa de gobierno. En el caso específico del periodo de seis meses, implica que el gobernador puede regresar en dos ejercicios. Uno, como presidente de la república electo, que sería un primer caso donde regresar a ser gobernador. O regresa como un candidato no triunfante. Es decir, la continuidad de su gobierno debe estar garantizada. Porque no se trata que una aspiración personal del ciudadano gobernador deje sin el proyecto de gobierno al pueblo de Nuevo León. Pueblo de Nuevo León que aprobó el proyecto de gobierno. Y además, sería catastrófico para un estado, sería catastrófico para un estado, que llegara un gobierno para hacer un programa de seis meses, la curva de aprendizaje. Dante, no se vaya, me alcance el corte y no lo puedo. Son las seis de la tarde con veinticuatro minutos. Gracias al senador Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano. Primero por mantenerse en la línea, Dante, y después por tomarme la comunicación. Se quedan pocas entrevistas, así que se lo agradezco mucho. Ninguna, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Ninguna. A ver. Yo le había dicho a usted que le iba a dar una entrevista exclusiva. Se lo agradezco muchísimo. Precisamente por eso le ruego que me deje a través de usted que el auditorio escuche. Adelante, lo sigo escuchando. Un punto de vista diferente al que están manejando todos de una manera tendenciosa y perversa. Mire, la licencia del gobernador es soportada en una instrucción constitucional federal. Esa instrucción es para que se separe del gobierno, pero de ninguna manera debe entenderse que el gobierno se debe destruir. No puede nadie decirle a un gobernador, oye, llegas de gobernador, pero no vas a ejercer tus facultades de gobernador. Un gobernador puede nombrar y remover libremente a sus colaboradores. Es un mandato que tiene a su servicio. En este caso, precisamente por eso, históricamente, siempre ha habido un acuerdo de entendimiento donde el gobernador que se retira siempre accede a los cargos, cuando es por un periodo determinado, personas del mismo equipo de gobierno. En este caso, no le están haciendo así. Entre otras razones, porque el propósito no es darle gobernabilidad a Nuevo León, sino reventar a Samuel García. En esa yo le doy la razón. Perdón, porque lo quieren reventar y le están dando a un trámite constitucional un sentido político perverso. Un sistema político pervertido, como están acostumbrados el PRI, el PAN. Y además vuelven a nombrar, para que vea usted cómo hacen acciones de ilegalidad. El primer gobernador que no procedió porque estaba impedido para hacerlo, fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y el segundo, y el segundo gobernador, entre comillas, que ellos están designando, es una persona también inelegible. Independientemente de esto, ellos están realizando actos vandálicos, ilegales, antidemocráticos, y que la vieja política desea imponer, entre comillas, un nuevo gobernador, porque saben que las condiciones que lo están haciendo no va a prosperar. Y ellos quisieran, no que haya un nuevo gobernador, sino que Samuel García tome la decisión, y ahí se acaba todo el problema de quedarse en Nuevo León, y ellos trotarse las manos de haber violentado los derechos políticos. Y sacarlo de la convienda. De un mexicano joven que tiene la posibilidad de llegar a ser presidente de la República. Y ha pensado en este escenario, ¿es posible, Dante? No, perdón, no es que lo esté pensando, es lo que ellos quieren y yo quiero explicárselo. Yo quiero explicárselo al auditorio, tampoco va a suceder que tengamos un gobernador espurio en Nuevo León. Bueno, mi querida familia, ahí está, yo nos he compartido este video, mi nombre es Juncal Solano, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.